Música Bueno damas y caballeros, bienvenidos amigos y familiares de José, que está cumpliendo y celebrando 7 años de vida, que bonito, bienvenidos amigos, familia de él y también, pues muchas gracias, quiero agradecerle también a la familia de José a su papá, y también a su mamá Armida Ramírez que estoy aquí gracias a a ellos por haberme hablado y también a mi amigo Tacos Osorio Ulises que está aquí acompañándonos esta tarde los tacos ricos, ya comí una torta, como una torta de de jamón, como el Chavo del Ocho bienvenidos todos ustedes, damas y caballeros bueno y como el niño José que nació hace 7 años y está celebrando su vida sus 7 años de vida también en el año 1977 nació en Yajolica, Jalisco, México un niño que siempre quería cantar desde muy chiquito y hoy en día es un sueño que llevo a donde quiera que voy a todas las fiestas a cantarles como hoy con Armida y Raúl y José y su familia y amigos todos ustedes yo soy Ponce de México viviendo un sueño cantando en muchos lugares estoy en Facebook como Ponce González en YouTube como Ponce de México y en Google también me pueden encontrar bienvenidos familia y amigos familia Ramírez y amigos a la fiesta del cumpleaños de José, 7 años bienvenidos todos ustedes ojalá y se la pasen bien bonitos y se lleven un bonito recuerdo de esta fiesta voy a dar comienzo con una canción muy bonita a ver qué les parece una canción que creo que es muy indicada para la ocasión a ver qué les parece bienvenidos todos ustedes esta canción creo que es la indicada para empezar es una canción muy hermosa a ver qué les parece ya que están comiendo provecho a todos ustedes hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contenta y feliz no puedo evitar no puedo evitarlo y quiero gritarlo hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí no más para mí hay que dos bienvenidos esa canción hermoso cariño una de las canciones que he ido yo voy buscando ahí en el en mi repertorio diferentes canciones una canción muy hermosa salud también por ahí sonido latino reyes le dije que le prometí un saludo para ella a todos